hola chicos cómo andan en este tutorial lo que quiero explicarles es cómo encontrar las distintas soluciones en una ecuación trigonométrica les voy a dar una serie de reglas y que les va a servir les va a ahorrar mucho trabajo así que presten atención y mírenlo con detenimiento si la cosa es así encontrar todos los x que pertenecen al intervalo menos pipi tales que el seno de x valga un medio bueno lo primero que necesitamos saber si es tanto para el seno como para el coseno cuáles son los signos en los distintos cuadrantes en el primer cuadrante en el segundo cuadrante en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante si el seno siempre va a ser positivo en el primero y en el segundo cuadrante iba a ser negativo en el tercero y en el cuarto el coseno va a ser positivo en el primero negativo en el segundo negativo en el tercero y en el cuarto va a ser positivo ponemos también tangentes y tangente va a ser positiva en el primero en el segundo negativo positiva en el tercero y negativo en el cuarto los chicos de matemática no van a usar tangente, pero los dejo porque capaz le puede servir a algún otro ¿cómo vamos a hacer para resolver una ecuación de este estilo? seno de x es igual a un medio, o sea yo tengo que averiguar los valores de x, tales que si le aplico el seno me de como resultado un medio, es lo que hay que hacer acá es lo que se llama el arco seno de un medio y eso tiene que ser igual a x el problema está en que a mi me dan un intervalo en el cual tengo que encontrar la solución yo lo que voy a hacer es ver, de acuerdo al signo que tenga el seno en que cuadrantes tienen que estar mis primeras soluciones, el seno va a ser positivo en el primer y en el segundo cuadrante, o sea que mis soluciones mis primeras soluciones van a estar en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante ahora bien en el primer cuadrante la solución la voy a sacar siempre del cuadro de ángulos especiales el cuadro de ángulos especiales les muestro, ahora vamos a trabajar es este de acá, ustedes ya lo trabajaron en la facultad, ahora vamos a ver cómo se usa y en el segundo cuadrante en el tercero y en el cuarto les voy a dar las reglas mágicas cuando yo busco una solución del segundo cuadrante lo que tengo que hacer es buscar la solución del cuadro, la del primer cuadrante y con eso hacemos a pi le restamos la solución que me da el cuadro cuando el ángulo está en el tercer cuadrante la solución la siguiente solución la vamos a buscar haciendo pi más la solución que me da el cuadro y cuando está en el cuarto cuadrante vamos a hacer dos pi menos lo que me da el cuadro estas reglas sirven no solamente para seno sino también para coseno y para tangente seguimos con el ejercicio así con el ejemplo entienden de qué se trata todo esto en el primer cuadrante lo buscamos en el cuadro en el cuadro el seno el arco seno de un medio vamos al cuadrito seno arco seno de un medio vale 30 grados solo que es lo mismo pi sobre 6 entonces teniendo ya la solución del primer cuadrante sabemos que x va a ser igual a pi sobre 6 podemos encontrar la solución en el segundo cuadrante haciendo pi menos pi sobre 6 si nosotros hacemos pi menos pi sobre 6 si nos queda 6 sextos menos 1 sexto serían 5 sextos de pi entonces en el segundo cuadrante la solución va a ser 5 sextos de pi ahora bien a ambas soluciones le voy a sumar 2k pi ¿qué significa esto de 2k pi? o sea si 2 pi es la vuelta completa son 360 grados o sea si yo a una solución le sumo 360 grados vuelvo a estar en el mismo lugar y encuentro otra solución entonces 2k pi representa en forma general todas las vueltas que yo pueda sumarle o restarle a pi sobre 6 siendo k siempre un número entero si k vale 1 le estaría sumando una vuelta si k vale 2 le estaría sumando dos vueltas si k es menos 1 le estaría restando una vuelta ¿sí? entonces esta es la forma general de expresar las infinitas soluciones que presenta esta ecuación ¿sí? o sea si a mí no me hubieran dado como condición este intervalo y me pedían todas las soluciones de esta ecuación el ejercicio termina acá porque estas son en forma general las infinitas soluciones que hay pero como me pusieron esta condición de este intervalo ¿sí? tengo que buscar solamente las que pertenezcan al intervalo entonces una vez que ya tenemos los valores de x lo que empezamos a hacer es asignarle valores acá vamos a suponer empezando siempre por 0 si k vale 0 todo esto vale 0 por lo tanto la primera solución sería pi sobre 6 pi sobre 6 ¿está dentro de mi intervalo? sí para visualizar mejor ¿sí? y hacer más rápido encontrar más rápido si las soluciones están o no lo que voy a hacer es transformar esto a fracciones equivalentes ¿sí? acá es menos 1 yo lo podría escribir como menos 6 sextos de pi ¿sí? menos 6 sobre 6 es 1 me quedaría menos 1 y acá hay un 1 sería 6 sextos de pi todos aquellos valores que estén dentro de este intervalo van a ser solución de mi ecuación fíjense que pi sobre 6 pertenece a este intervalo o sea pi sobre 6 es solución ¿sí? solución válida de este ejercicio seguimos buscando otras posibles soluciones con k igual 1 por ejemplo con k igual 1 me quedaría x2 si k vale 1 sería esto daría 2pi entonces sería pi sobre 6 más 2pi ¿sí? si yo sumo pi sobre 6 más 2pi serían 612 serían 13 sextos de pi ¿sí? son 612 13 sextos y 13 sextos fíjense que se escapa de mi intervalo solución 13 sextos no es solución k cuando ya me pasé con el 1 ¿sí? empiezo hacia atrás empiezo con k menos 1 ¿sí? porque si ya con 1 me pasé con 2 con el siguiente me voy a pasar también ¿qué pasa si usamos k menos 1? buscamos una segunda solución ¿sí? si k vale menos 1 esto daría menos 2pi entonces yo tendría que hacer pi sobre 6 menos 2pi esto es si hacemos la resta 1 sexto menos 2 11 y 12 menos 11 sextos de pi ¿sí? si voy acá vemos que también me pasé pero para el otro lado por lo tanto esto no tiene más solución por este lado ¿sí? lo que hacemos ahora es buscar por el otro lado por el lado del segundo cuadrante empezamos con k igual 0 otra vez si k vale 0 todo esto se anula me queda que x vale 5 sextos de pi fíjense que 5 sextos de pi si está dentro del intervalo entonces esta solución es válida si trabajamos con k igual 1 nos vamos a pasar pero no importa lo hacemos sería 5 sextos de pi más 2pi ¿sí? le sumamos una vuelta 6, 12 17 sextos de pi nos pasamos no va vamos hacia atrás entonces k menos 1 quedaría 5 sextos de pi menos 2pi entonces esto hacemos la resta 6, 12 sería menos 7 sextos de pi vamos de vuelta a ver son 6, 12 5 5 menos 12 menos 7 sextos también se escapa por lo tanto no es solución válida la única solución válida entonces tenemos 5 sextos de pi y pi sobre 6 ¿sí? no tenemos más soluciones en este ejercicio ¿de acuerdo? o sea depende la amplitud del intervalo va a ser también la cantidad de soluciones que vamos a encontrar vamos a ir vamos a hacer el mismo ejercicio pero le voy a poner un menos al un medio para ver cuál es la diferencia cómo se hace cuando el seno es negativo ¿sí? seno de x es igual a menos un medio y vamos a poner el mismo intervalo vamos a poner de menos pi a pi bien planteamos entonces que el arco seno de menos un medio ¿sí? tiene que valer x ¿en qué cuadrantes voy a buscar las soluciones? voy a buscar en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante ¿por qué? porque el seno es negativo en tercero y cuarto cuadrante ¿sí? entonces ¿cómo voy a hacer para encontrar ambos valores de x con los que voy a trabajar? el primero ¿sí? que es en el tercer cuadrante voy a hacer tercer cuadrante dijimos que la regla era pi más lo que me da el cuadro o sea pi más lo que me da el cuadro ¿cuánto me da el cuadro? bueno los negativos no están en el cuadro no importa tomamos como si fuera positivo ¿sí? y es pi sobre 6 lo mismo que hoy ¿sí? no importa que sea negativo tomamos el tomamos que el el seno ¿sí? de pi sobre 6 de un medio vamos a trabajar con pi sobre 6 entonces acá ponemos más pi sobre 6 y eso me da 6 sextos más un sexto 7 sextos de pi ¿sí? no se preocupen que la regla no falla cuarto cuadrante dijimos que vamos a hacer en el cuarto cuadrante 2 pi menos lo que me da el cuadro o sea que va a ser 2 pi menos pi sobre 6 ¿sí? entonces acá tenemos 6 12 11 sextos de pi por lo tanto yo acá voy a plantear que x va a ser igual a 7 sextos de pi más 2 k y voy a plantear por otro lado que x va a ser igual a 11 sextos de pi más 2 k y empezamos asignándole valores a la k si k vale 0 esto me queda 7 sextos de pi recuerden que el intervalo iba desde menos 6 sextos a 6 sextos ¿sí? recuerdan menos 6 sextos es 7 sextos se está escapando 7 sextos no es solución válida entonces yendo hacia adelante me voy a seguir pasando vuelvo hacia atrás con k menos 1 7 sextos de pi menos 2 pi eso serían 6 12 ¿sí? 7 menos 12 menos 5 doceavos menos 5 sextos perdón de pi 6 12 7 7 menos 12 menos 5 sextos de pi menos 5 sextos de pi está dentro de mi intervalo entonces sí es solución válida fíjense que ya estoy casi en la frontera si le resto una vuelta más me voy a pasar para el otro lado o sea que es la única solución por este lado por el otro lado bueno empezamos asignándole valores acá k cero si k vale cero me queda como solución 11 sextos de pi pero 11 sextos de pi no pertenece a mi intervalo no es solución válida entonces retrocedo k menos 1 serían 11 sextos de pi menos 2 pi o sea 6 12 11 menos 12 menos 1 sexto de pi menos 1 sexto de pi si está dentro del intervalo o sea si es una solución válida si tomo k menos 2 ya ahí ya me voy a pasar si si le resto dos vueltas ahí me paso no voy a encontrar más solución 6 menos 24 menos 13 sextos de pi ya me fui del intervalo y eso no es solución o sea que las únicas soluciones acá son menos 5 sextos de pi por un lado y menos 1 sexto de pi por el otro si no hay más soluciones ahí hagamos uno más hagamos uno con coseno a ver por ejemplo coseno hagamos uno de acá coseno de x vamos a ver si uno es negativo a ver si hay negativo acá no es positivo tomamos este pero negativo si menos raíz de 3 sobre 2 si muy bien en que intervalo esto estaba seguíamos entre menos pi y pi o sea entre menos 6 sextos de pi 6 sextos de pi coseno negativo en que cuadrante dijimos que el coseno era negativo el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante si entonces planteamos el arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2 es igual a x y las soluciones si las buscamos en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante como obtenemos los primeros valores para poder aplicar la regla porque en el segundo cuadrante la solución va a ser x va a ser igual a pi menos la solución del cuadro y en el tercer cuadrante va a ser pi más la solución que me da el cuadro en el cuadro dijimos que no está el negativo pero lo tomamos igual como si fuera positivo raíz de 3 sobre 2 si vamos a trabajar con pi sobre 6 ¿está bien? coseno de pi sobre 6 da como resultado raíz de 3 sobre 2 o sea que acá voy a hacer pi menos pi sobre 6 y acá voy a hacer pi más pi sobre 6 estos son 6 sextos menos 1 sexto son 5 sextos de pi y acá 6 sextos 7 sextos de pi entonces para el primer cuadrante x va a ser igual a 5 sextos de pi más 2 y en el tercer cuadrante va a ser 7 sextos de pi más 2 bueno empezamos a asignarle valores a la k si k es igual a 0 me queda que x va a ser igual a 5 sextos de pi 5 sextos de pi está dentro de mi intervalo solución válida está ahí ya en la frontera si le sumo una vuelta más me paso ahora vamos a hacer o sea que no voy a hacer con k igual 1 sino que voy a retroceder ya si k vale menos 1 le vamos a restar una vuelta menos 2 pi sería acá y eso me estaría dando son 6 menos 12 menos 12 menos 7 sextos de pi fíjense que este no va a estar dentro de la solución se pasa listo por este lado por el otro lado si tomamos k igual 0 me queda como solución 7 sextos de pi que está fuera de mi intervalo no es válido o sea que hacia adelante no tiene sentido ir vamos a retroceder x va a ser igual a 7 sextos de pi menos 2 pi me quedan 612 menos 5 sextos de pi como segunda solución que si está dentro de mi intervalo la solución es válida si le resto una vuelta más me paso o sea que las soluciones en este caso son 5 sextos de pi y menos 5 sextos de pi bueno esto practiquenlo mucho porque es la clave para poder resolver cualquier ecuación trigonométrica no se olviden que ya está también hace unos cuantos días el video como promocionar matemática parte 5 en donde ahí resuelvo una ecuación al estilo parcial bueno muchas gracias chicos por la atención nos estamos viendo esperamos comentarios y cualquier consulta hasta luego